Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Maffer. Y el día de hoy vamos a hacer un look inspirado en otoño. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, para pensar que ya me hice este ojito para que tenga más o menos una idea de lo que voy a hacer. En esta ocasión voy a hacer este look enteramente con esta paletita que realmente me ha encantado. Es la paletita nueva de Too Faced Salted Caramel. Y los colores que vienen son estos de acá, que son hermosos. Justo para esta época de otoño. Y ahora que lo he estado probando, huele... ¡Riquísimo! Da ganas como que de probarlo, pero no, no, no. Entonces quería crear un look enteramente con esta paletita porque me parece muy buena, es muy práctica, muy chiquita. Vienen ocho colores. Yo sé que esta paleta ya la han visto en su página de Instagram porque la acaban de sacar. Y dije, ¿por qué no hacer un tutorial para ver si vale la pena comprarla o no comprarla? Sinceramente, antes a mí no me gustaba la calidad de las sombras de Too Faced. Ah, ojo, si escuchan algo... Si escuchan algo en el fondo, es mi perrita, mi cachorreta que está ahí mordiendo su huesita. Como les seguía diciendo, no me gustaba mucho la calidad de las sombras de Too Faced porque me pensaban como que... Creo que la relación calidad y costo no era la mejor del mundo. Pero con esta paletita de verdad que me he quedado así como que ¡Wow! Me quedó impresionada porque pienso que la forma le había mejorado muchísimo. Antes de iniciar con el look quería hacerle un swatch de la paletita para que vean cómo pigmenta de verdad. Lo que me gusta de esta paleta también es que en la parte de atrás vienen los nombres de las sombras. Entonces, la primera sombrita, Caramel Apple. La siguiente es Drizzle It. La siguiente es Golden Sugar, que esta me encanta. Uy, Gooey. Estas son las sombritas de la primera fila. Make Me Melt. Toffee. Soft and Chewy. Que este es un rosadito duocromado muy bonito. Y Butter Me Up. Uf, este pigmenta increíble. Ahí están las sombras, el swatch de todas las sombras. La verdad que hacen un muy buen swatch. Ok, para empezar voy a poner un primer para sombras de la marca Elizabeth Mott. Este primer me vino en mi cajita de BoxyCharm. Si todavía no han visto mis videos de BoxyCharm, les invito a darle click al enlace en la parte de arriba para que chismeen conmigo lo que me viene mes a mes en la cajita de BoxyCharm. Ok, vamos a proceder a poner un poquito del primer y lo vamos a difuminar con el dedo si pueden. En mi caso por mis uñas voy a usar una brochita para poder esparcirlo y difuminarlo. Ok, una vez que tengo ya el primer difuminado, lo primero que voy a agarrar es una brochita como esta de acá. Y voy a agarrar el color Toffee, que es este de aquí. Voy a sacar el exceso y lo voy a poner como tono de transición en el pliegue de mi ojo. Entonces lo primero que voy a hacer es posicionar el color presionando el color contra el párpado. No vamos a poner de frente a agarrar el color, no. Vamos a posicionar el color primero y ahí lo vamos, después de ahí lo vamos a difuminar. Entonces una vez que ya tenemos el color presionado, vamos a poner, a empezar a difuminar en circulitos. A toquecitos, así. Sin desesperarnos. Los toquecitos, el difuminado tiene que ser hacia arriba. No tanto porque tampoco queremos que el color llegue a la ceja, ¿no? Por si acaso, si quieres saber cómo me hago la ceja, también tengo otro video que lo voy a dejar en la parte de arriba de cómo es que me hago la ceja diariamente. También estoy pensando hacer otro videíto de cómo hacerme otro estilo de ceja más orgánica también, con gel, que está toda tendencia. Déjame un comentario si quieres que ese sea el próximo video. Ahí ven cómo va quedando el color. Con una brochita angular o una brochita chiquita, la que ustedes más se acomoden, voy a poner el color Caramel Apple, que es el color vainilla más clarito, el de acá. El de acá. Y lo voy a poner en la parte de arriba, pegadito a la ceja, para que segue el corrector y cree un degradé. Ahí está. Primero, como les estoy explicando, posiciono el color y luego ya con mi brochita, que ya no tiene mucho producto, si desean le sacan un poquito de producto, vamos a ir difuminando y uniendo esos dos colores. Ok, una vez que ya tenemos el color deseado en la parte de nuestra cuenca, vamos a agarrar el color Golden Sugar, con un pincelito un poquito más en forma de lápiz, como ven aquí. Vamos a descargar un poco el polvito y lo vamos a también poner en nuestra cuenca para crear un poquito más de dimensión. Acá, y como les había dicho, vamos a posicionar un poco el color y vamos a empezar también a difuminar. ¿Ven? Se ha creado ahí como un degradé entre los dos colores. Ok, una vez que tenemos esto, vamos a agarrar el color Butter But Me aquí. En pantalla se ve un poquito más guinda, claro, pero en realidad es mucho más oscuro de lo que se nota. Y con el mismo pincelito, la verdad, ¿por qué? ¿Por qué no? Vamos a agarrar este colorcito y lo vamos a posicionar tanto en la parte de afuera del ojo como en la parte interna, así como se ve en este ojito de acá. Entonces vamos a hacer como una B aquí, y vamos a crear como una B y lo vamos a ir metiendo poco a poco hacia el centro. Igual va a ser para el otro lado. Vamos a ir metiendo y lo vamos a ir jalando de poco a poco hacia el centro. Ok, una vez que tenemos estos colores ya posicionados, voy a agarrar el color Make Me Melt, que es este de aquí, y con una brochita lo vamos a poner en la parte de abajo. ¿Ven cómo pigmentan? Yo no le he echado nada de Fix Plus, ni nada de Sprite, ni nada, nada. Y lo vamos a llevar hasta el pliegue de arriba. Y vamos a tratar de integrarlo con las sombras del costado. Solo vamos a ponerlo en la parte de al centro. Ahí está. ¿Ven? Una vez que lo tenemos así, ya están contentas con el color. Yo creo que ahí está bien. Bien. Yo lo que hice fue ponerle un poquito del color este rosado Soft and Chewy, desde aquí, el de ahí. Y lo puse un poquito en el centro, como para darle así un pop. Me acordé que lo puse con... Con el dedito, como para que agarre un poquito más. Y ahí está. Ok, y regreso otra vez a mi pincel de lápiz y voy a retocar las partes de al costado para tratar que se integren más y que no se vea tan notorio, para que se vean más difuminadas. Ahí está. Ok, una vez que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es delinear la parte interna del ojo en la parte de arriba. Esto lo que va a hacer es darnos la ilusión de que tuviéramos mucho más cabellitos en las pestañitas. Una vez que hemos hecho esto, lo que voy a hacer es pasar hacia la parte de abajo y voy a volver a agarrar el color Toffee, el cual le agarré para hacer la primera transición. Y lo voy a poner en la parte de abajo, en toda la parte de abajo, así. Y con otro pincelito que tuvieran, vamos a tratar de difuminarlo un poquito para que no se vea tan duro esa línea. Una vez que tienen eso, voy a agarrar otra vez mi mismo pincelito chiquito y voy a poner el color Butter Me Up, que es este guinda oscuro. Y lo voy a poner pegadito, pegadito las pestañas, para que se armen como un degradé también en la parte de abajo. Ahí tenemos que hemos creado un degradé. Y lo último que nos quedaría es ponernos una máscara de pestañas en las pestañitas y pintarnos las pestañas de abajo y regresamos. Ok, ya estamos con las pestañas puestas y las pestañitas de abajo ya pintadas. Y como iluminador también voy a estar usando uno de Too Faced, que también me vino en una de mis cajitas de Boxy Charm, que es Fancy Pink Diamond. Miren qué bello que se ve. Es como si fuera una cajita de joyería. Y la vamos a estar aplicando con una de estas brochitas así. Un poquito nomás, tampoco queremos brillar como foco. Bueno, sí, queremos brillar con foco. Pero para salir a la calle tampoco, no exageremos mucho. Este de acá me gusta porque es un poquito sutil. Y vamos a poner un poquito en la nariz y en el arco de cupido. Y un poquito aquí. Si ven ahí está el brillo, miren el brillo. Y como labial, primero voy a estar delineando mis labios con el Maybelline Color Sensational en el tono Totally Toffee, que es este de aquí. Cambio de opinión, así que voy a estar delineando mis labios con el NYX Lip Pencil Crayon en el color Coffee, que es este de acá. Este es un poquito más oscuro, que es lo que quiero conseguir. Y como mis ojos están un poquito intensos, voy a volver al color Single del labial de Fenty Beauty, que me encanta también. Este labial de por sí es muy claro para mí, pero cuando lo combino con un delineador más oscuro, el degradado se ve muy bonito. Y como último voy a utilizar el gloss de la marca de Maybelline, que también estoy obsesionada con él. Es del color Topaz. Es el tono número 009, como para darle un poquito de glow al terminado. ¿Ven qué bonito se ve al final? ¡Ay, me encantó! Y este sería el look final. Díganme si no les gustó. Es súper, súper fácil. Pienso que cualquier persona lo pueda hacer. Mis pensamientos finales de esta paleta es que me encantó. Me parece súper práctica. La puedes poner, es mismo, lo puedes poner en tu cartera. Te la llevas de viaje, te la llevas a donde tú quieras para hacerte un look súper rápido. Con esta paleta yo siento que puedes pasar de un look natural a un look de noche fácilmente. La verdad que con esto, para mí Too Faced se reivindicó con la calidad de sus sombras. Me encantó. Y miren qué bonito quedó este look de otoño. Algo sencillo, normalito en lo que cabe y fácil para que todos ustedes lo puedan hacer. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Quiero que me digan en los comentarios si les gusta este tipo de video. Si quieren ver más tutoriales sobre cómo hacer la preparación de rostro. Más looks como un poquito más intensos. O looks como para el día a día, como para irse a comprar el pan o lo que fuese. O también tutoriales, díganme cómo ponerse las pestañas. Cómo ponerse los contornos. Qué colores te queda, qué colores no te queda según el tipo de piel. Déjenme en los comentarios. No se olviden de suscribirse. Piquen la campanita de notificaciones para que YouTube les siga avisando cuando yo subo un video. Y tampoco se olviden de ir a mi Instagram para que vean lo que subo día a día. Y sigamos chismeando sobre mi vida. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.